bueno hola cómo están amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal ya estamos aquí con un nuevo vídeo amigos esta vez les traigo una historia les traigo algo extremadamente loco pues bueno la verdad ni yo me lo esperaba o sea eso pasó así de un momento a otro las cosas pasaron y pues bueno no se pudo hacer nada ok lo que pasa es lo que pasa es que pues hace unos días como ustedes se pueden dar se pueden fijar en mi personaje de pub móvil pues ya es un poco distinto verdad mirenlo aquí pues ahora soy una mujer pues antes tenía más cosillas ustedes saben que pues uno con el tiempo va mejorando y le dan cosas sí le dan cosas lo que pasa lo que pasó fue que hablando así ya directamente me hackearon mi cuenta me la robaron y pues no puede recuperar los problemas y todo eso no puede recuperar la cuenta así que pues muchas cosas pero no no pude porque pues obviamente no pues no soy mad sin live no soy mite que pues ellos ya tienen una gran cantidad de reconocimiento en esta parte de pub verdad o sea pues ya son creadores de contenido bastante ya reconocidos entonces por ende pues para ellos se les facilita este tipo de cosas pues igual tampoco es que les haya pasado eso pues a mí te que le pasó lo que fue que lo le banearon la cuenta según porque pues era hacker y tal y si todo eso pero pues en realidad pues se la devolvieron por lo mismo porque es un jugador competitivo y todo eso y pues creador de contenido también de pub móvil streamer etcétera entonces por eso se la devolvieron a él y esas cosas y bueno pues en caso mío pues me hackearon no me banearon bueno no me banearon sino que me hackearon me la robaron pues no sé no sé por qué ni quién bueno si sé por qué porque me la habían robado y pues ni modo no se pudo hacer nada perdí la cuenta pues la tenía bastante ya elevada ya la tenía bastante elevada pues no lo suficiente pero pues ya lleva harto progreso ya iba avanzando si ya iba full con más popularidad y bueno todas esas cosas que se van a poder entender y los que no pues saben que en uno en un juego pues que lleva tanto tiempo sabe como es verdad y pues si la perdí la perdí literal o sea la perdí y no ya no puede hacer nada ahora me tocó iniciar desde cero pues como pueden observar ya tengo una cuenta nueva pues estoy ya en plata oro ya estoy en oro prácticamente pues que más les puedo contar y nada solo eso pues ya pues me creé de otra cuenta pero si no voy a saber por qué también me la robaron fácil porque la tenía vinculada con facebook y como la tenía vinculada con facebook ustedes saben que facebook es una porquería ahorita es una cochinada no tiene ni nada de inseguridad es un asco bueno pero no ha matado a nadie en esa partida hoy ya nooo bueno entonces por evidente pues no pude recuperarla me la borraron literalmente desapareció no existe y ahora seguro no ya pues por otros medios que tienen más seguridad obviamente se sabe pero pues ya pues me robaron ya no puedo hacer nada seguir subiendo esta cuenta y pues seguir con lo que íbamos pues claro que pues ya no es lo mismo verdad bueno si es lo mismo lo único que cambia es que perdí todo mi esfuerzo que llevaba durante tanto tiempo en PUC porque pues literal llevaba desde la temporada 2 porque pues hasta ahí la conocí, conocí el PUC la conocí igual y pues nada amigos aquí estamos seguiremos subiendo y espero que les guste todo lo que llevo hasta el momento no he podido subir video porque estaba algo como ocupado y pues por el tema este de lo que les acabo de contar lo que pasó y nada espero que les guste lo que seguiré subiendo haré mi mayor esfuerzo para todo espero que me sigan apoyando y gracias por todo ya somos casi 500 suscriptores y amigos pues gracias nos vemos en otro próximo video espero que leen like y estaré al tanto de todo vale entonces pues nos vemos hasta la próxima amigos chau